Hola amigos Ahora sí, hola amigos, les estaba diciendo Bienvenidos al Portal del Villegas para esta edición de día miércoles la penúltima de la temporada, como les conté el miércoles voy a hacer la última emisión que sale el jueves y de ahí voy a tomarme un descanso que no voy a decir un merecido descanso que es una frase como estándar porque no sé si merezco un descanso no sé si nadie merece ninguna cosa, simplemente lo necesito y me voy a tomar más o menos hasta el primero o dos de marzo espero que ustedes no me abandonen cuando vuelva espero que descansen de mí, así como yo voy a descansar de las noticias si es posible vamos a ver pero en fin, yendo ahora entrando en materia el tema este de la vuelta a clases o no se ha convertido en el tema de estos días el gobierno y mucha gente por supuesto también quiere que la gente que los chicos vuelvan al colegio, ya de una vez por todas han estado muchos de ellos no haciendo nada o muy poco a lo largo del año pero hay sectores que se oponen terriblemente con mucha fuerza gente de bastantes municipios el colegio profesores profesores padres seguramente también y muchos chiquillos que probablemente no lo han pasado no han echado de menos las clases muchos de ellos y respecto a todo esto el presidente hizo una serie de observaciones tratando de agüenarse con un gremio difícil luego que el ministro Lucas Palacio dijo en algún momento que también después tuvo que reeditar sus propias palabras dijo que le llamaba la atención que busquen no trabajar ese busquen según él no abarcaba a todos los profesores y según los profesores lo abarcaba a todos así que los estaba tratando de flojo entonces aparece el presidente en todo un escenario con un cierto aire parvulario y dice que quiere apreciar la valiosa labor de los 250.000 profesores en el 2020 esto por supuesto no tiene ninguna base en los hechos no ha habido ninguna valiosa labor de los 250.000 profesores ha habido una valiosa labor de algunos profesores no sé cuántos de los 250.000 se mantuvieron trabajando probablemente son los que están conectados a colegios privados que sí mantuvieron lo más posible las actividades en los colegios fiscales bueno es otra historia no en todos pero como les decía ayer el cuadro relativo a esta materia es muy heterogéneo pero claramente los 250.000 profesores no han estado haciendo una valiosa labor muchos de ellos se quedaron en su casa cobrando sus sueldos sin hacer nada otros tratando de hacer algo otros haciendo clases por Zoom o alguna otra plataforma digital hay todas clases de situaciones pero claro el presidente no quiere comprarse otro conflicto y llama dice él textual debemos dejar atrás las consejones las ideologías etcétera y poner por delante el interés de los niños eso suena muy bien pero si existe un colegio profesional un organismo gremial que es 100% 200% ideologizado y politizado el colegio profesor y siempre lo ha sido el colegio profesor es así históricamente un colegio de izquierda el profesorado en general tiende a ser de izquierda y sus dirigentes no solo sean de izquierda sino que suelen ser comunistas como ahora me parece que el actual presidente del colegio de profesores es comunista y por razones que ameritarían un tratado que yo no voy a escribir porque sería meterse en la pata de los caballos el profesorado es el tipo de profesional que suele desarrollar con un poquito más de intensidad digámoslo así una una actitud de una actitud contraria al sistema social donde está inserto el profesor tiende a ser una persona con bastantes frustraciones primero porque su trabajo es pesado y hoy en día más que nunca porque los alumnos ya son una ya no son esos niños ordenados que en silencio esperaban la clase el que se portaba mal era uno o dos flojos porros como se decía y los mandaban a la inspectoría todas esas prácticas esas disciplinas desaparecieron los profesores tienen que lidiar con verdaderos energúmenos muchas veces realmente esto la el tono vital de la sociedad chilena las los valores las conductas las disciplinas los modales todas esas cosas que se consideraban como parte natural de la vida se han desvanecido o sea yo he contado mil veces y no voy a contar de nuevo que yo estuve una vez hace años atrás me imagino que ahora no me dejarían ni entrar al curso estuve me metí en un curso a ver cómo funcionaba me metí en un rincón a ver y hubo un momento que los alumnos se olvidaron de mí y yo pude más o menos observar qué pasaba y francamente me impresionó mucho ver grupos de alumnos que le daban la espalda al profesor que estaba explicando algo en el pizarrón y los cabros jugando cualquier cosa un desprecio un desdén la sensación que no les puede pasar nada la sensación que no los pueden castigar que si los castigan si los llegan a castigar van a llegar los padres que son tan brutos como ellos a pegarle al profesor armar un escándalo y entonces ese escándalo obtiene eco en algunos otros sectores también mal educados y agresivos que consideran que se está produciendo un ataque a los derechos del niño en fin se dan situaciones que hacen hoy para los profesores muy recontra difícil manejar un curso ese es un factor segundo aunque sus sueldos no son tan malos como suelen quejarse siempre comparados con otros claramente no son tan buenos como los de otros profesionales y sienten ellos que están en una posición de inferioridad muchos de ellos y esto era un asunto que se comentaba en el lugar donde estaba la escuela donde yo estudié sociología la escuela de sociología estaba en los años en que yo estudié metida como recinto no orgánicamente en el pedagógico como se llamaba a la universidad no sé cuánto se llama ahora que está ahí en Macul y era digamos una una hipótesis por decirlo suave absolutamente aceptada por todo el mundo que la gran mayoría de los que estaban estudiando alguna pedagogía era porque no habían podido entrar a otra carrera que les interesaba mucho más entonces es típico el que no había podido entrar a ingeniería porque no le alcanzó el bachillerato en esa época con la práctica académica entrar a estudiar ser profesor de matemática para ver si le iba mejor en la próxima el que le había fallado el entrar a medicina se iba a estudiar pedagogía en biología en ese tipo de cosas y así sucesivamente eso era lo que se decía y efectivamente había muchos que estaban en esa en esa situación es decir había la idea de que el profesor terminaba siendo alguien que había seguido esa carrera a falta de algo mejor y que vivían por lo tanto desde el primer día de sus vidas profesionales en medio de la frustración y eso los llevaba a adoptar posiciones políticas contestatarias agresivas contra el modelo contra el sistema contra la sociedad contra el capitalismo contra todo y eso los llevaba a muchos de ellos a adoptar posiciones de izquierda eso era lo que se decía en esos años y no sé con lo que se dirá ahora pero esa era la la sensación entonces el gremio de los profesores siempre ha sido muy pero muy izquierdoso muy ideológico y ahora no es más que nunca ahora bueno entonces este llamado del presidente a los profesores básicamente al colegio de profesores a que se olviden de la consigna y pongan más interés en los niños en primer lugar no siquiera ni siquiera sé si existen niños ya hoy en día en nuestro país niños en el sentido que tenía la expresión antes niños o sea unas criaturas de entre 7 y 14 y 15 años o un poco más que obedecían a sus padres obedecían a los profesores seguían normas de respeto tenían temor por la autoridad del colegio todas esas cosas se las han metido por el foro de los pantalones esos niños ya no son esos niños los niños de hoy pretenden darle lecciones al país adulto acerca de cómo tiene que dirigirse el país los niños de hoy quieren tener derecho de voto a los 14 años o 13 y hay algunos tontones adultos que los apoyan en eso los niños de hoy son agresivos con sus propios padres los niños de hoy empiezan a tener sexo a interesarse en el sexo y a tenerlo a los 13 o 14 años entonces es otro animal humano ahora el llamado niño para que hablamos de los adolescentes entonces el profesorado se las ve muy duras con este alumnado yo he escuchado me han llegado cartas de profesores que me cuentan historias verdaderamente de terror acerca de cómo se comportan los alumnos entonces tienen todos los motivos del mundo para ser un grupo profesional muy rabioso yo no digo que todo estoy haciendo una generalización cuando uno hace una generalización no está diciendo que todos los miembros de una categoría tienen tal característica sino que es lo 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 predominante eso es de manera si el colegio del profesor está con la teoría de que no hay que volver a clases ya sea porque realmente creen que todo el mundo se va a contagiar ya sea porque se generó un vuelito de seguir en la casa cobrando sin hacer nada no podemos descartar ese factor o por razones políticas para seguir perturbando este gobierno como sea por donde sea como con los medios que sean o una mezcla de todos esos factores respecto al tema del poco deseo de volver a trabajar me decía una persona que tiene un agricultor que tiene una explotación agrícola que todos los años requiere contratar mano de obra eterna ¿no es cierto? los temporeros que se llama para la cosecha me contaba cosas que yo desconocía en cuanto a lo que ganan estos temporeros que no son sin 10 pesos y un sándwich como algunos creen y lo difícil que hoy en día decía esta persona encontrar gente que quiera trabajar porque un buen número de estos temporeros le encantó estar tranquilamente recibiendo ayudas del Estado ese es el problema con las ayudas del Estado dicho sea de paso que generan prácticas especialmente en una sociedad como la nuestra donde el afán por moverse por trabajar por hacer cosas nunca ha sido muy potente no nos engañemos este no es un país de gente trabajadora este es un país más bien de gente perezosa de gente negligente de gente que hace las cosas a media de gente que cuando va a trabajar llega refunfuñando y hace todo maoma nomás esa es la realidad no nos engañemos y lo mismo pasa con los estudiantes en general los estudiantes estudian bastante poco se quejan se quejan de la carga académica tratan de copiar de pasar de cualquier manera con el cuatrito presionando al profesor hoy en día también se ha instalado como uno de los en el repertorio armamentístico de los estudiantes está la posibilidad de ir a fastidiar directamente a la persona al profesor entonces en un país así una vez que se instauran en este caso era por una necesidad obligatoria por la necesidad de la pandemia una vez que se instauran ayudas si son bastante decentes cercanas al menos a lo que una persona ganaba trabajando trabajando más o menos pero trabajando hay dificultades para reactivar a la gente yo sé que lo que estoy diciendo cae pesado y van a decir que me creo y todo lo demás pero que es verdad no solo ahora desde que era niño observé primero observando a mis compañeros de colegio después observando a mis compañeros de trabajo que aquí lo que es predominante no es un deseo de hacer más cosas de hacer las mejor de que se yo no es de sacar la vuelta sacar la vuelta ahora de todas formas deben haber un montón de profesores entre este universo de 250.000 deben haber una buena cantidad que quieren volver a trabajar les gusta hacer clase sienten que no pueden seguir así recibiendo sin hacer nada o haciendo poco pero sospecho que debe haber un buen número no sé cuánto si la mayoría si el 30% el 40% el 20% el 80% no sé que no les disgusta mucho esto de estar protegiendo la salud de los niños quedándose en casa primer primer bloque mi climo mi climo.com la climatización perfecta ojo con una cosa estimados amigos ustedes no necesitan que el día sea tórrido insoportable de cálido o que el día sea espantoso de helado para disfrutar un buen climatizador la gracia de este climatizador es que usted en pocos instantes ya tiene el clima que quiere si un día cualquiera como ahora por ejemplo estos días fríos de febrero el tiempo está más fresco de lo que usted esperaba y después de tantos días de calor le da frío las mañanas en un instante usted tiene prendiendo en dos minutos ya está funcionando no tiene que estar encendiendo estufa ni haciendo todo ir a la bodega a buscar la estufa parafina ir a buscar nada en pocos instantes usted tiene el clima que quiere y en unos instantes si ya está bien lo apaga o al revés en un día cualquiera del año puede haber un día que usted se está asfixiando calor y lo mismo una de las gracias de este sistema es eso no solamente para que esté estándar prendido todo el verano todo el invierno para dar calor o para dar frescor sino que la gracia es la rapidez la versatilidad con que usted lo puede usar por unos pocos momentos por unos minutos para estar en la temperatura que usted quiera eso es una de las cosas más gratas que tiene y en días como estos en febrero que tenemos Santiago con temperaturas mucho más bajas de lo normal vieran ustedes que agradable es tener esta facilidad para ponerse inmediatamente en la temperatura que uno quiere miclimo.com y para los que desean o necesitan y es muy buena idea tener una reserva en metálico literalmente de sus fondos de sus ahorros de sus inversiones les sugiero que entren a compreoro.cl y compren o las dos cosas que tengo aquí o una de ellas la plata o el oro estas dos cosas tienen un valor intrínseco que es igual es deseado es adquirible y le sirve para transar en cualquier lugar del mundo no tiene usted que depender de fondos virtuales que andan en el hiperespacio digámoslo así oro y plata esto 99,99% de pureza la plata y esto 99,99% de pureza por ejemplo en este pequeño lingote de oro hay un millón de pesos si usted se mete 20 o 30 al bolsillo ya tiene un fondo que le va a servir en cualquier parte y que no va a tener ningún problema es una buena idea tener o incluso si no tiene que salir pitando el país por cualquier motivo tener un valor que usted sabe que no va a oscilar con el mercado y que si acaso oscila siempre para arriba es una muy buena idea así es que le sugiero amigos que entren a compreoro.cl y se hagan de estos dos metales preciosos compreoro.cl y para temas legales si acaso usted tiene que ir a una corte a demandar a alguien o usted es demandado en un tema civil le sugiero que se ponga en contacto con Salinas y Ojeda que están en el sitio salinasyojeda.cl estos abogados son expertos en temas civiles y por consiguiente tienen una muy buena tasa de éxito voy a repetir lo que les he dicho muchas veces rara vez no todos los días uno tiene un asunto que ventilar en una corte y por la misma razón cuando llega ese momento uno no sabe a quién recurrir normalmente no empiece a consultar a amigo al tío al sobrino porque le pueden dar cualquier nombre porque sí para hacerse lo importante que ellos manejan nombres de abogados y usted de repente se encalilla con alguien Salinas y Ojeda son un bufete que ya tiene un prestigio por su buena calidad del servicio que le ha significado muchísimas victorias legales salinasyojeda.cl temas de divorcio temas de herencia todos los temas civiles que son muchísimos con Salinas y Ojeda se acuerdan ustedes de este personaje que les he mencionado por lo menos en dos programas uno en el primero más o menos largamente en el segundo a la pasada este señor Pizarro que va en una lista de izquierda la misma lista de que va Beatriz Sánchez que se sintió muy incómoda porque este caballero dijo que esto de la vacuna él llamaba no vacunarse esto de la vacuna una especie de ardil de los poderosos los fascistas los explotadores bueno tiene un montón de tiene un montón de problemas con el mundo tal como este que el señor Pizarro y entonces dijo esas cosas y por supuesto le hizo algún daño a su lista no sé hasta qué punto porque la gente tiene pésima memoria así que descuiden señores de izquierda Pizarro ya se olvidó todo el mundo lo que dijo pero por si acaso parece que lo andaron atrincando porque ha aparecido con un video en algunas en las redes sociales desdiciéndose de sus palabras pero de una manera tan confusa o sea tan poco auténtica en el sentido que a él le pareció después de largos y profundos análisis que está equivocado que es notorio que lo obligaron a desdecirse y eso se nota en su manera de hablar que es un monumento a lo ininteligible y lo contradictorio y casi lo cantifero en términos generales dijo que lo que planteó la otra vez fue en parte erróneo yo no sé qué quiere decir en parte erróneo cuál es la parte errónea cuál es la parte que es correcta nos gustaría aclarar porque ese es el meollo al asunto a lo mejor sigue considerando correcto decir que no hay que vacunarse y lo erróneo es alguna otra cosa que haya agregado sería bueno que aclarara cuál es la parte errónea y cuál es la parte correcta y lo voy a leer textual tal como aparece en un medio prensa lo imprimí voy a leerle la nota tal cual digamos una parte de ella Pizarro indicó que este video lo hago para rectificar mis dichos sobre la vacunación más allá de mis creencias y vivencias más allá de mis creencias y vivencias entiendo o sea más allá de la vivencia y creencias de uno que es lo que hay solo manifesté mi posición respecto al virus bueno ese es el tema justamente y su posición es de que esto es una engañifa pero entiendo que lo planteado fue en parte erróneo y aún sabiendo que todos y todas merecemos el acceso a la salud digna y de calidad realmente no le entiendo la lógica a todo este párrafo no sé si tiene mucho sentido examinarlo yo creo que esto es el tipo cosas a lo cantinfla que hay que decir algo y no no hay manera de decir algo claro que sirva que sea útil y que no hunda más a la persona entonces se empiezan a juntar frases y adjetivos verbos adverbios esto lo hago para rectificar mis dichos más allá de mis creencias y vivencias o sea lo rectifica pero sus creencias y vivencias siguen siendo las mismas o sea no está rectificando nada entonces significa eso dice solo manifesté mi posición respecto al virus ese es el punto que la manifestó y es que no cree en el virus ya sabemos eso pero entiendo que lo planteado fue en parte erróneo luego continúa con otro párrafo que dice incluso quienes siempre han sido olvidados los que viven los que viven en el hacinamiento en la periferia y en el olvido del estado incluso que incluso que también merecen el acceso a la salud y inigualidad por supuesto los que han sido no han sido olvidados en primer lugar se está vacunando a todo el mundo entiendo no anda solamente vacunándose la gente de lo barnechea los que viven en el hacinamiento no veo que tiene que ver eso con la vacuna luego dice le pido disculpas a aquellas personas que se sintieron pasadas a llevar ofendidas o sorprendidas por plantear algo distinto pero el punto central no es que haya planteado usted algo distinto no señor Pizarro sino que lo que planteó fue una huevada ese es el tema y le hace mal a la lista en la cual usted está eso no es no estaban ofendidos sorprendidas estaban molestos cada vez estamos menos acostumbrados a confrontar ideas dijo bueno eso está bien eso que se lo diga precisamente a gente de su sector que no aceptan ninguna idea contraria si uno piensa distinto a la señora Sánchez al señor a la señora Gile al señor Girardi al señor a todos esos señores y señoras uno es por supuesto un apóstata un hereje un fascista un tipo que hay que destruirlo hay que acallarlo de Fentón aquí no hay confrontación de ideas aquí hay aplastamiento de las ideas distintas al discurso políticamente correcto luego de inmediato siguió con lo siguiente lamento que de inmediato linchamos al que piensa diferente al que es distinto aquí el señor Pizarro se está subiendo por el chorro o sea está convirtiendo una frase absurda de que no era necesario vacunarse que todo esto era una invención lo está convirtiendo en algo de pensar diferente o sea la persona que llena libertaria que viene con nuevas proposiciones al mundo y es distinto a los demás no no lo pinte tan bonito tan elegante como que usted fuera Miguel Ángel algo así que trae una nueva manera de pintar o de esculpir y tampoco lo lincharon de que linchamiento está hablando César Pizarro cuando lo más que hizo a la izquierda es hacerle así ya pues César no diga estas cosas hombre por Dios el señor Atria el Robespierre ideólogo de la izquierda dijo que bueno sí está equivocado eso no es linchar decir que alguien está equivocado y no dijo que había que sacarlo ese habría sido el linchamiento supongo en la lista dijo que lo importante es que en lo que respecta al tema de la constitución estaba con en la misma postura que los demás así que opiniones sobre otras cosas no importaban así que yo no veo cuál es el linchamiento que sufrió César Pizarro usted no sufrió ningún linchamiento señor Pizarro a usted lo trataron regio 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 y luego dice lo entiendo pero no lo comparto ¿qué es lo que entiende? que se lincha el que es diferente pero no lo comparte menos mal que César no comparte que nos linchen a lo que pensamos distinto este video terminó diciendo en medio de esta cantinflada gigantesca es solo para clarificar mis ideas no las ha clarificado y mostrar que mi trabajo es el fruto de años producto de la inoperancia del Estado es la rabia acumulada por el maltrato de mis hermanos esto sí que no tiene don ni son y cuál es cuál es mi trabajo a qué se refiere en relación a este punto el fruto de años o sea por año estuvo este señor preparándose para decir que no había que vacunarse y eso es producto de la inoperancia del Estado no por el Estado el que está vacunando está vacunando esto no ha habido ninguna inoperancia es la rabia acumulada por el maltrato de mis hermanos o sea si uno está rabioso tiene que pedir a los demás que no se vacunen no entiendo no entiendo pero termina diciendo es la razón por la cual me pongo de frente a defender las ideas y los anhelos de mucha gente que han estado conmigo durante mucho tiempo qué gente cuánto tiempo muestra de ellos todo el trabajo que he realizado con compañeros y compañeras para ayudar a toda la gente que ha estado abandonada durante esta pandemia bueno yo no sé voy a asumir de que sí de que este caballero ha hecho alguna cosa entiendo que tiene un refugio muy bien eso no hay ningún problema con eso bien Pizarro pero la verdad es que todo esto es un cantinflazo de la gran puta perdón 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 pero en descargo de César Pizarro puedo decirles que él no es ni un gramo más cantinflesco en su exposición que lo que suelen ser toda la gente de su sector todos todos a veces un poco más sofisticado a veces pero todos hacen lo mismo una serie de frases que no tienen ninguna relación lógica y semántica unas con otras que tienen que ver con cosas distintas todas pegadas juntas pegadas juntas es como asombroso pensar o sea da una sensación de irrealidad pensar que estas personas no hablan de Pizarro no hablan de todo quieren gobernar este país estas personas que si suman dos más dos les va a dar tres y la próxima vez les va a dar dos y si les va a dar cuatro no se van a dar cuenta que le aceptaron esa vez porque así son a propósito de lo que ayer comentamos de Fuad Chaín que dirige la democracia cristiana que consideraba que dejar excluir a la ADC de una primaria con otros partidos del centro democrático el socialismo democrático ese engendro inexistente porque hay una contradicción lógica dijo vamos a fracasar de nuevo bueno a propósito de esto y considerando este tipo de mente con que razonan yo le quiero decir a Fuad que la izquierda siempre fracasa o no llega al poder y fracasan o llegan al poder y fracasan peor todavía y arruinan un país como arruinaron a todos los países donde sus ideas han estado operando no hace mucho hará un mes el señor Kim Jong-un el déspota de Corea del Norte en una asamblea del Partido Comunista de Corea del Norte tuvo la audacia y la franqueza de decir que todos los planes económicos que habían implementado habían sido un topal y completo fracaso y que hay que pensar todo de nuevo o sea hay que puncetear más con la avioneta en el popó a los coreanos a ver si así hacen algo más o menos me parece ser ¿para qué hablamos de Venezuela? ¿para qué hablamos del mundo socialista entero que se derrumbó por inoperante? porque si el mundo socialista que lo disponía de muchos países el capital humano de Polonia Hungría grandes naciones Alemania del Este los propios rusos un tremendo capital humano y aún así ese mundo se derrumbó no será por porque el sistema funciona no será porque esas ideas funcionan es porque en todas partes han fracasado y entonces esta gente fracasa o porque no son elegidos o porque son elegidos y arruinan a los países y no es raro cuando uno ve o lee este tipo de espectoraciones verbales donde se manifiesta una mente bien poco brillante bien poco clara una mente como la de un niñito de 12 años que empezó a leer recién y entiende a media las cosas y las mezcla unas con otras y tiene un baturrillo pero se pone arrogante y pretende dar elección a sus papás me recuerda un poco eso y paso ahora a mi segundo bloque estimados amigos si quiere invertir en Estados Unidos y no sabe cómo entra inviertaenusa.cl y lo van a llevar de la mano sin que usted se mueva a su escritorio de su casa a invertir en USA ofreciéndole incluso cientos o miles de ofertas inmobiliarias que ellos manejan en Estados Unidos 3.500 franquicias y un montón de servicios anexos como abrirle cuenta en Banco Norteamericano y conseguirle una visa de residencia en ese país inviertaenusa.cl ese país va a subir a pesar de todo a pesar de Biden a pesar de los demócratas ese país tiene poder poderosas fuerzas de desarrollo es buena idea invertir allá y es buena idea comprar los detergentes de Lavoclub para la ropa y para la vajilla lo de la ropa ya sabe un contenedor de 10 litros que dura mucho que es un producto hipoalergénico biodegradable se lo traen a la casa usted puede también adquirir junto con eso los suavizantes en tres fragancias distintas y ahora el detergente para la loza en tres variedades concentrado para mezclarlo con agua y duplicar su cantidad original listo para ser usado tres litros y otro en gel para lavavajillas para las maquinitas lavavajillas Lavoclub siempre va a estarle llevando los productos a su casa así que es una tremenda comodidad y en varios programas yo les he tocado a la pasada un poco una o dos veces el tema de que todo este que predominan hoy en día esto creo que lo toqué el sábado fue uno de los elementos del digamos de esta doctrina que anda circulando por todos lados y uno de esos elementos era el multiculturalismo la idea de que deben pueden coexistir en una sociedad culturas distintas y que etc etc yo les dije que eso era una ilusión porque las culturas o incluso las civilizaciones para irme a un ámbito más grande son muy distintas y simplemente no tienen posibilidades realmente más allá del comercio marginal y algunas cosas es muy difícil es muy difícil porque somos como mundos distintos fíjense ustedes que en pleno siglo XXI en Dubái un país inmensamente rico y ustedes lo pueden ver en internet en el portal de la BBC y debe estar en otras partes también un video enviado a escondida dentro de un baño donde no podían verla la única parte donde podía cerrar la puerta de la hija la princesa Latifa hija de un jeque de Dubái que la tienen prisionera porque se quiso ir se quiso liberar quiso respirar y la tienen prisionera en una casa que no está todo cerrado afuera hay policía adentro hay policía mujeres las ventanas no se pueden abrir ahí la tienen en una especie de cárcel una jaula dorada podríamos decir y está desesperada y esa es la suerte que corren en los países árabes islámicos las mujeres son personajes de segunda categoría y ahí tienen ustedes la distancia abismal que hay entre la civilización a la cual estamos acostumbrados que nos parece natural y que la denunciamos por esto y por lo otro porque ahora los sentimientos de culpabilidad andan a flor de piel por todos lados los blancos somos explotadores matamos a todo el mundo somos los últimos de la tierra bien hay una distancia abismal entre esta civilización con todos sus defectos y el mundo del oriente y con esto el oriente me refiero por un lado el mundo árabe islámico y por otro lado el mundo de China son mundos distintos usted no puede concebir cómo viven cómo evalúan unos evalúan a los otros cómo se evalúa la vida cómo se evalúa la libertad yo conozco varias personas que han estado en China unos por turismo y otros van frecuentemente por negocios y me cuentan y realmente yo no voy a decir si es bueno o malo es otro mundo usted no podría vivir ni cinco minutos es otro mundo no tienen no hay nada que podamos compartir con ellos salvo digamos el intercambio comercial de objetos materiales lo mismo lo mismo pasa con el mundo islámico y el mundo islámico está además encerrado dentro de la asfixiante cáscara coreacia del islam que es una religión que no ha sido reformada una religión asfixiante que entre otras cosas reduce a un papel subordinado a todas las mujeres todas las mujeres solamente tienen un lugar donde pueden sacarla hoy es dentro de su casa o sea pueden determinar las cosas que se determinan dentro de un hogar las cosas domésticas son unas pequeñas tiranas en su hogar pero eso es una compensación bastante pobre para todo lo demás sí señores no nos sigamos engañando con estos cuentos progres estúpidos de que tratan de aplanarlo todo de igualarlo todo de que todas las diferencias cualitativas y cuantitativas no existen existen y lo de la princesa Latifa que es un detalle insignificante si ustedes quieren son mundos totalmente distintos y cualquier persona que vaya a trabajar y a vivir un tiempo en esas sociedades y sale un poco del hotel donde está viviendo y se mueve un poquito por su entorno se va a dar cuenta de que son mundos que no tienen ningún contacto con nosotros ninguno como culturas como civilizaciones no significa que uno no puede tener una relación con alguien de eso un individuo de esos mundos pero aún eso es bastante difícil porque todo hasta su sentido el humor yo le preguntaba a una persona de origen chino que maneja un restaurante al cual yo visito permanentemente le pregunté una vez le preguntaba muchas cosas y le preguntaba si tenía si entendía el humor el humor occidental porque el humor chileno es una variante no entienden nada son mundos hasta en eso son mundos totalmente distintos y yo creo que lo mismo sucede en un nivel más pequeño entre las naciones somos mundos distintos y por eso yo no creo nunca en estas arrejuntadas a la fuerza inspiradas por un discurso progresista que quiere generar una fusión forzada como en una olla a presión que lo único que va a producir un estallido la única forma en que los seres humanos podemos convivir incluso cuando somos de la misma entidad grupal es manejándonos con un enorme cuidado con un montón de normas de cortesía prohibiciones y reglas porque lo contrario fácilmente se prenden las mechas así es uno de mis perros en fin y permítanme ahora contarles de notarios pres ya saben si usted quiere hacer sus trámites rápidos notariales en vez de instalarse por hora no notaría entre a notariospress.cl y le va a tomar muy poco tiempo lo que se demora en escribir en notariospress.cl en la página de internet lo que usted quiere llenar el formulario con los datos que le van a pedir y luego ir un par de minutos cuando ya está todo listo a firmar y lo mismo ahorrar tiempo en la venta de inmuebles es fundamental uno está vendiendo un inmueble porque necesita esa plata y es súper difícil súper largo salvo si usted pone esto en manos de Hey el corredor más rápido de Chile y si usted quiere aprender inglés una vez por todas amigos entrena inglés online entrena inglés.cl una academia que ya en los viejos tiempos estaba funcionando mucho mejor que las tradicionales y ahora con esto de la pandemia operan online y ha sido muy beneficioso porque de hecho online es mucho más potente el curso una buena noticia ya van más de 2 millones de chilenos vacunados 2 millones ciento y tantos mil o algo así más de 2 millones la cosa están dando hay algunas comunas donde ha sido más difícil pueblos chicos donde la gente está dispersa el municipio no tiene donde guardar las vacunas en frío puede guardar muy poca en una especie de refrigerador común y corriente en Colchana está pasando eso por ejemplo prácticamente se han vacunado 20 personas 20 personas de algo así como 600 o 700 que viven ahí es muy poco pero de una forma o de otra las cosas van a ir saliendo adelante y es una muy buena noticia la vacuna vuelvo a repetir vacuna ese amigo todas las vacunas incluyendo la vacuna Sinovac China la Pfizer todas 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 funcionan todas funcionan algunas quizás funcionan un poco mejor con cierto grupo de edad o con otro pero en general funcionan y usted queda en muchas mejores condiciones para afrontar la vida con esta enfermedad para afrontar esta enfermedad así es que lo considero una excelente noticia los que no nos hemos vacunado porque no me he podido ir a vacunar porque he tenido muchas cosas que hacer pero voy a hacerlo ya pasó mi edad pero supongo que no me van a rechazar cuando vaya a ponerme a la cola para que me vacunen espero que no he preferido que otros estuvieran el turno antes que yo además porque yo paso encerrado en mi casa y por lo tanto no corro riesgo la verdad me voy a vacunar pero puedo esperar un poquito unos días más y yo le recomiendo a todo el mundo que lo haga que por favor no escuchen versiones absurdas apocalípticas de terror que circulan por la red de cada tontón que tiene y se le ocurren estupidez ahora las hace públicas en las redes sociales y nos faltan los que se las creen no crean nada de lo que dicen estos pseudoepidemiólogos que han surgido por todos lados te levanta una piedra y surgen 10 expertos en virología ahora no amigos mantenga su empresa o más bien dicho lleve su empresa a un nivel de óptimo de funcionamiento que quizás no ha tenido nunca y que usted no se ha dado ni cuenta porque su departamento de gestión está funcionando a media a la rastra y a veces que peor uno no se da cuenta y cree que eso es lo normal no, no es lo normal póngase en manos de Controller esta empresa fundada por contadores auditores con larguísima experiencia en empresas internacionales para que revisen su área de gestión entera todos sus aspectos encuentren los puntos que están fallando que están produciendo fricciones y los reparen ellos tienen planes para esto para empresas de todos los tamaños hoy en día una empresa que no funciona óptimamente va a correr muchos más problemas va a tener más problemas va a correr más peligro porque los tiempos son más difíciles y al contrario las empresas que se optimicen les va a ir súper bien Controller y si usted tiene millas acumuladas por su viaje aéreo entre a cadenemillas.cl y véndalas ya sabe por qué en cualquier momento las compañías aéreas eliminan sus millas y usted se queda sin nada en las manos antes que eso pase véndalas salvo que tenga pensado dar la vuelta al mundo en 80 días o algo así gastar todas las millas véndalas cadenemillas.cl y vuelvo a insistirles que todavía quedan cursos de ajedrez en espacioajedrez.com una manera excelente de mantener la mente en buen estado de fortificar la mente de los niños especialmente los niños clever y generar un espacio de pensamiento de análisis de desarrollo de la memoria del criterio de la paciencia de todo lo que desarrolla el ajedrez espacioajedrez.com donde todavía están vigentes por supuesto estos dos productos que ustedes ya conocen de sobra y procedo estimados amigos ok a mostrarles el libro de hoy que lo pueden encontrar en Amazon este es un libro bastante curioso tiene un nombre muy curioso y es realmente muy sustancioso o sea alimenta el espíritu y el intelecto más de lo que ustedes se imaginan es esto guía para los perplejos de el gran filósofo judío Moses Moshech Maimonides que vivió entre 1138 y el año 1204 en España en esa época España en los reinos del sur donde todavía estaban los árabes que ya se habían refinado muchísimo había una coexistencia pacífica y muy creativa multicultural pero porque estaban todos bajo la la espada del monarca del jequio como se llamara y había cristianos judíos árabes científicos hombres de ciencia y todos colaboraban y cooperaban y en esa época fue que vivió Maimonides Moses Maimonides y el libro es súper interesante va tocando temas digamos distintas clases de temas relacionados con las relaciones del hombre consigo mismo las relaciones del hombre con la divinidad una serie de cosas Maimonides era un filósofo de orientación aristotélica también fue influido por un gran filósofo cristiano de la edad media que es Alberto Magnus y Tomás de Aquino por supuesto pero es muy original yo creo que es y es lo que dicen aquí también el más grande filósofo que ha producido quizás no el más grande pero uno de los dos más grandes el otro sería Spinoza que ha producido el pensamiento judío el libro es muy interesante estimados amigos va tocando distintos temas así que usted no necesita mamarse el libro completo así de la primera a la última página y qué sé yo guía para los perplejos si usted quiere darse un baño de filosofía si usted es de la comunidad judía a propósito y no ha leído este libro mal tu amigo guía para los perplejos esto sí que es pensamiento de primer nivel y eso sería todo estimados no olviden no olviden no olviden a propósito del libro es el mío que todavía está disponible pero ya ya sí que está quedando el fondo en la olla nomás porque se ha ido bastante rápido o sea muy rápido al principio y bastante rápido después y todavía rápido de mi libro Insurrección que analiza los acontecimientos que hemos vivido en Chile en el último par de años diría yo y que se estaba viviendo en Estados Unidos y que en general tiene que ver con procesos por lo menos a nivel del mundo occidental a escala por lo tanto más o menos planetaria naturalmente es sólo la ABC del asunto algún día escribiré algo más sustancioso si me alcanza el tiempo y la energía pero por ahora esto yo creo que le puede ser bastante útil recuerden que esto está en el Villegas slash la tienda tienda no no la tienda tienda punto cl dentro entonces de mi portal Insurrección los libros llegan se los mandamos a la casa no es instantáneo puede deponerse unos pocos días pero llegan ya están llegando me han llegado fotos de gente que los adquirió y me los muestran donde los están leyendo algunos de ellos y eso sería todo por hoy mañana sería entonces el último programa de esta temporada la temporada entre las vacaciones anteriores las que me voy a mandar ahora que voy a echarme a ver si duermo 10 días seguidos más o menos una cosa así y eso sería todo estimados muy agradecido a la gente que hoy día verifique que siguen conmigo en Patreon y en Flow y que hacen posible que este programa siga existiendo así como los avisadores que están con nosotros con mucha fidelidad porque además les ha resultado muy bien y me alegro mucho que así sea y bueno nos vemos mañana muchas gracias y hasta entonces